Durante el 2021, la libertad ha sido golpeada por la ola de homicidios que se desataron, 203, 30% más en comparación a los dos últimos años. Para el coronel en retiro, Roger Torres, ello corresponde a la falta de operatividad de las unidades de la policía y carencia de equipos tecnológicos y criminalísticos para las investigaciones y resolución de los casos. Bueno, efectivamente, en comparación a los años 2019-2020, ha incrementado el 30% en homicidios, o sea, quiere decir que no se ha cumplido con las metas que indica el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional. Esto, lamentablemente, demuestra una falencia en la policía, hay que decirlo con las cosas como realmente son. Las investigaciones han sido nulas en muchos casos, de los 200 homicidios, yo creo que ni el 5% han sido esclarecidos oficialmente. Entonces, esto denota una falta de capacidad. Respecto al pedido de declaratoria del estado de emergencia de la seguridad ciudadana, para Torres, eso solo sería un paliativo. Como se dice, es una pastilla para curar el dolor nada más, porque esos estados de emergencia que se han dado acá en Trujillo, es que lleguen 100 equipos de inoes, un equipo de investigación, y a los 30 días retornan nuevamente a la ciudad de Lima. Acá lo que se quiere es que se establezcan unidades ya oficialmente nombradas, equipo de investigación especial, equipo de lavado de activos, equipo contra el tema de destrucciones, y la droga que está llegando de Huamachuco y de toda la zona de la Sierra. Considera además que si bien el general Carlos Céspedes tiene la capacidad técnica para la investigación criminal, le falta firmeza para optimizar los recursos de la Policía Nacional. Si bien es cierto que él tiene una capacidad técnica para la investigación criminal, le ha faltado el manejo como líder de todas sus unidades operativas. Acá, lo que ha pasado en Moche, en Miramar, con ese menorcito que fue asesinado, ha ocurrido, no solamente el menor, ha ocurrido varios homicidios en esa zona, asaltos en los vehículos de Salaverri. Eso significa que las bandas de esa zona no han sido prácticamente ninguna desarticulada. Entonces, ¿eso qué significa? Denota, pues, prácticamente falta, no de capacidad, pero falta de operatividad en acción. Gracias.